Queremos realmente que las cosas cambien y mejoren en nuestro país, es fundamental la democracia. En términos históricos, la democracia es siempre un sistema contracorriente, para todos. No hay nadie, digamos, que históricamente haya nacido con vocación democrática. Pero además yo creo que pone de manifiesto otro dato importante del PRI que se había olvidado. Se le reprocha mucho que haya estado en el poder 50 años, 60, 70, echen las cuentas que quieran. ¿Por qué estuvo en el poder o por qué ha estado tanto en el poder? ¿Por qué ha tenido capacidad de ajuste, capacidad de adaptación? Ahora, muchas gentes piensan en México que aun cuando las condiciones de la competencia han mejorado mucho y son bastante equitativas, sin embargo falta como el moño y la prueba de ácido de las democracias, que es la alternancia. ¿Tú compartirías esa idea? Absolutamente. El hecho crucial de la democratización de México es la alternancia en el poder, que suba un partido de oposición, una fuerza de oposición y que el PRI pase a la oposición. Ese es realmente, de cierto modo, la esencia misma de la democracia. Aquí más bien nuestro problema, en mi opinión, es que se está dando lo que alguien ha comentado, creo yo, con acierto. Que nuestro pendiente, nuestra disciplina pendiente, es que podemos lograr una democracia sin demócratas. Y esto es peligroso, porque realmente se pueden cambiar leyes, se pueden modificar algunos sistemas y algunos esquemas, pero tenemos que apurar mucho como pueblo a prácticas de respeto, de tolerancia y de saber construir juntos, a pesar de que tengamos diferencias profundas. Vamos hacia esta democracia espectáculo que tiene mucho que ver con el circo político y que los candidatos que están buscando votos, están haciendo sus cálculos y les sale la cuenta en favor de su decisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos establecido un diseño de contienda política que si no pasa por los medios de comunicación electrónicos, no existe. Digo, párale, ¿cuáles? ¿Tú trajiste? No, sí, nada más pocos, pocos. Bueno, yo voy a poner los míos, ¿no? Porque aquí sí sobran en la producción de otro rollo. ¿Y dónde lo descubrió? No le haga tanto así, pero fue, fue. Es que es la roqueseñal, no, la roqueseñal. Eso es más fama, hombre. Eso es, eso es pura fama. ¡Ey, la roqueseñal! Licenciado. Usted... ¿Cómo está usted, señor? Ah, qué, hijo, ahora, ahora, vamos a, vamos a congelar la imagen aquí, así. Y yo me quedo pensando y digo, ¿me lo jalo? O sea, no, licenciado. Para mí, ya tiré acá algo. No, es el micrófono, no se apure. Usted, póngase en la bolsa, póngase en la bolsa. Oiga. Ahí estamos, sí. A ver, déjeme ver cuánto le faltó. Esa sí, la mira. O sí le faltó un cacho, ¿no? Esa sí, la mira. ¿Cómo le va gustando a usted, licenciado? ¿Cómo le va gustando a usted? No me gusta la idea esta de que hay que desacralizar la política, porque qué barbaridad, qué bueno. Independientemente de la democracia, hay un proceso de democratización de la política que lleva a la vulgarización. La política es espectáculo. Pero también hay otro tema que está detrás de esto, creo yo, que es la americanización de la política mexicana. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la construcción y en la consolidación de la democracia del país. Sí, pero en cierto sentido es inevitable. Si vienes de una... ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? De unos controles de los medios, de una televisión única, que era el pensamiento único, que era la principal y única fuente, a veces, de información política. En este momento, vamos a ser aristotélicos, se dice que para ir de un extremo y llegar al justo medio tienes un poco que tirarle al otro extremo. Probablemente estamos pasando así, estamos yendo al otro extremo. Pero no creo que sea esto un mal ya congénito, sino que probablemente es, en el momento del tránsito, es casi inevitable. Del control te vas a la explosión. Y sí, hay un proceso. Esto es que los medios dicen, yo no soy responsable de lo que pasa y yo nada más lo reflejo. Pero no es así. Los medios construyen también realidad y los medios construyen también acuerdo o desacuerdo político. Y hay una coartada que yo creo que hay que dejarles de creer a los medios de que ellos no son un poder, sino son un intermediario. No es verdad. Los medios son un poder, no son un intermediario. Además son un intermediario, son un poder que deriva su poder de ser un intermediario entre la sociedad y lo que sucede. Pero es un círculo muy difícil de entender y no. Finalmente, en las elecciones del año 2000, llegó la alternancia democrática a México por primera vez en su historia. Hace cuatro o cinco años nadie hubiera dado, nadie hubiera creído que era posible una transición en la que simplemente los pristas entregaban el poder, o entregaban la forma de la banda presidencial y que el país empezaba a caminar, que el nuevo gobierno tomaba las riendas, nombraba a su gente y no iba a haber una oposición sistemática a ello. Qué gran fiesta. Vivimos el 2 de julio y hoy estamos ya todos trabajando, pero nadie hemos perdido la esperanza. Todos estamos todavía con la alegría, con el gusto de ese cambio que se dio y dispuestos, dispuestos todos a construir un gran país. Nos ganó. Yo soy de la idea que debemos de ser muy cautelosos. Es que no queremos aparecer hacia afuera porque no lo vamos a hacer, ni nos anima, es ser un obstáculo al gobierno. Pero tampoco vamos a ser colaboracionistas ni a entregarle un cheque en blanco. Pues hay muchos compromisos que hizo el señor Fox, muchos, son muchos, ¿eh? Y hay una gran expectativa, el cambio. El pueblo de México decidió que Vicente Fox sea el próximo presidente de la República. Todos, y yo en lo personal, como mi responsabilidad, haremos de sumarnos a que Vicente Fox tenga éxito en la responsabilidad que los mexicanos le hayan dado. Porque si a Vicente Fox como presidente de la República le va bien, a México le va a ir bien. Necesitamos que al país le vaya bien. Así que queremos, sí, que a Vicente Fox le vaya bien en la gran responsabilidad que le toca a favor de México. ¡Que viva Vicente, que viva Vicente, que viva Vicente, que viva Vicente! Yo creo que la interpretación de lo que ha ocurrido el 2 de julio no es una interpretación fácil porque es obvia. Y lo obvio es lo último que se ve en política. Hay un nuevo presidente, Fox, y hay tres fuerzas políticas. Ninguna tiene capacidad de decidir por sí misma en el Parlamento. Pero había ese miedo, pero al mismo tiempo la gran expectativa. Entonces hay un año que es muy positivo en el sentido que no ha pasado nada, pero también muy negativo en el sentido que no ha pasado nada. ¿Por qué hay esta frustración y esta desilusión que está en el aire? La gente en general tiene demasiadas expectativas y se empieza a desilusionar con mucho más rapidez y sobre todo el príncipe nuevo es mucho más observado que el príncipe antiguo. Pero el problema no es la política, los políticos y los partidos, sino el tipo de políticos, lo que nos falta. A lo mejor hay muchos políticos tradicionales que ahorita están fuera, medio excluidos, ¿no? Y que hay que, digamos, volverlos a traer a la mesa. Hay que decir que todas las transiciones llevan mucho tiempo. Que en el México de hoy y en el México de mañana no pueden cuadrarse, pues, bajo el manto de una sola organización, porque en México existen ideologías, puntos de vista distintos. Y eso es lo que coagula en los diferentes partidos. Entonces, así como fueron eficientes para construir una arena civilizada para su competencia, una arena institucional, creo que los partidos tienen el reto además ahora de construir en otros ámbitos, pues, igual, las reformas que haga que el país pueda atender diferentes problemas. Todo eso incide en la calidad de la democracia. La democracia es negociación, es acuerdo, dar algo y recibir algo. Nunca esperar ganar todo porque no vas a perder todo. Entonces, en estos grandes temas de desacuerdo, debería de estar ahí la voluntad política de llegar a algún punto en donde se pudiera presentarle al grueso de los mexicanos algo positivo. Yo creo que el propósito es moderar los crecientes costos de hacer política en México y fomentar la equidad en la competencia. Tenemos que evitar que la democracia se vuelva un asunto de dinero y creo que ese es un riesgo fundamental para los próximos años. Porque nosotros en México hemos avanzado mucho en algunos aspectos políticos, pero sin duda no hemos logrado que las instituciones como tales se adecuen de tal manera que funcionen al ritmo de las exigencias de la gente. Ah, no, eso no lo dudo, pero no creo que la velocidad que alcanza sea la suficiente, ni mucho menos. Creo que estamos viviendo una merma de las posibilidades por la lentitud del avance. No la lentitud en el cambio de las mentalidades, la lentitud en la distribución de las oportunidades. El cambio de las mentalidades es notable. Lo más importante de ese hecho es que los mexicanos de alguna manera durante estos años nos hemos quitado de la mente la idea de que la alternancia en la presidencia era lo que nos iba realmente a resolver muchos de los problemas. Estamos casi tres años después del inicio de un nuevo gobierno y la verdad de las cosas es que los problemas continúan y en algunos casos hay algunos problemas que están más serios que antes. El 2 de julio la mayoría de los mexicanos decidió que la responsabilidad de la presidencia de la república recayera en el señor Vicente Fox. Con ello, más que darse una alternancia como sucede en países europeos o en Estados Unidos u otras naciones que conocemos, aquí lo que ha sucedido es que los mexicanos decidieron un cambio de régimen y el fin del PRI como maquinaria electoral del gobierno. La pregunta que usted hace es ¿por qué perdió el PRI? El orden y el desorden global dieron un giro dramático al empezar el siglo. Cuando veíamos cómo se iban derrumbando las torres, cuando los aviones estaban en pleno ataque, bueno, yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos para todos nosotros y es por ello que tenemos que hacer un gran esfuerzo de redefinición de las cosas en el país en este proceso de transición y cambio. La verdad es que es difícil entender todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en el mundo con el terrorismo. La sensibilidad mexicana respecto a los Estados Unidos participa de los mismos problemas que la sensibilidad de cualquier país respecto a otro país vecino, sobre todo si el vecino es más poderoso que uno. Dice, ¿cuál sería la prioridad número uno de México? La de México, la seguridad. Resulta que es convergente con la prioridad número uno de Estados Unidos en su relación con México. Hoy en día la primera fuente de divisas del país son las remesas que envían nuestros compatriotas todos en Estados Unidos. Casi 20% de las familias mexicanas, de los hogares mexicanos, reciben algo de remesa de los Estados Unidos. La primera fuente de empleo en México es ya el turismo, la industria del turismo, y 90% de los turistas vienen de Estados Unidos. Tenemos una economía muy abierta, 70% casi ya de nuestro Producto Interno Bruto está en el comercio exterior. Regresamos con más en Zona Abierta, capítulo final. No te quedes mirando cómo otros ganan dinero. 14.13% invirtiendo en México y en los cinco continentes. Llama ya. Tú tienes derechos. Tú tienes derechos. Los hacen valer más de 900 magistrados y jueces federales. Están en todo el país, cerca de ti, y son capacitados y supervisados en forma permanente. Poder Judicial de la Federación. Con el huracán llegó la destrucción, los saqueos y los robos en tiendas y en casa habitación. ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde andaban? Mira, papá, ¿lo que nos trajo el huracán? No, gracias. Ya tenemos uno. Ese radio es igual que tú. Ninguno de los dos sirve. En ese radio hay años de trabajo y recuerdos. ¿Y de qué te sirvió? Sigue siendo igual de pobre que ese radio. Abuelo. Mande la ayuda necesaria a los albergues donde están ya saturados. Donde tenemos una escasez muy grande de conductores de agua. Abuelo. Por radio sentimos algo que hicimos. Dignidad. La dignidad es un valor único. ¿Tenemos el valor o nos vale? Fundación Televisa. En Mundo de Fieras, Dolores recibirá un duro golpe. Mañana Tiberio va a ser trasladado. Mañana. Lidia y Millocelyn planean aliarse con Demian. ¿Será Cecilia el gran amor de Leonardo? Desde que te conocí no puedo dejar de pensar en ti. Mundo de Fieras. Últimos capítulos este viernes a las 9.30. Volvemos a Zona Abierta, capítulo final. Con las asignaturas pendientes de la democracia mexicana. Sus acuerdos y sus desacuerdos. El punto es que el país necesita como reformas muy fuertes todavía, ¿no? Necesita definiciones, digamos, nacionales muy importantes. Y en este nivel de fragmentación, pues es difícil. Es difícil. Porque las fuerzas realmente tienen ideas distintas sobre el país, ¿no? Por eso la política es una tarea inacabable, ¿no? O sea, es decir, la política es una tarea inacabable precisamente porque nunca se puede zanjar las cosas. Es decir, ese sueño de la utopía que es decir, bueno, ahora paremos, ya está, ya se ha resuelto todo. Y ahora ya la historia se congela y se pone, digamos, y vamos con piloto automático por el tiempo. Eso nunca ocurrirá. La historia tiene que estar constantemente reconstruyéndose, reformando, mejorando. Sin duda necesita tiempo de maduración, todo proceso histórico. Hombre, la reclamación de un incremento de la eficacia en el proceso de toma de decisiones no es baladí. Los ciudadanos quieren tener gobiernos eficientes. Claro. Y es lógico. Necesitamos una economía que compita, necesitamos inversión que se centre en México, necesitamos empresarios que produzcan, trabajadores que ganen mejor, necesitamos gente que encuentre empleo, necesitamos educación que tenga calidad, necesitamos que haya acceso a la salud. Todo eso implica una modernidad económica que, a mi manera de ver, es ineludible. No podemos seguir avanzando en la agenda estructural de modernización y no tener una propuesta alternativa de política microeconómica que tenga que ver con lo concreto de la gente. Pero primero hay que darse cuenta de que en México hay una normatividad de los pobres, que ahí está, que es la que entienden, y sobre eso saldrá una formalización, un capitalismo, una economía de mercado, una tercera vía mexicana. Hemos fallado en generarle, darle a la gente un mejor nivel de vida, hemos fallado en combatir la pobreza, 51% de nuestra gente vive en la pobreza y 21% vive en la miseria. La política social en México ha tenido grandes puertas de entrada, pero en ocasiones ni siquiera hemos sido capaces de construir algunas rendijas de salida. Para poder cambiar la corrupción habría que meterse en cambios institucionales más serios, habría que llevar a cabo proyectos de limpieza muy completos. Le preguntamos a la gente, evalúese usted en una escala de 0 a 10, de 1 a 10, evalúese usted, 1 es muy corrupto y 10 es nada corrupto. ¿Cuánto se califica? Y en promedio se calificó 8.1. Los mexicanos se acostumbran a culpar de todo al sistema, sea cual sea este. Jamás se culpan a sí mismos como personas o como ciudadanos. Estamos gastando, estamos perdiendo, los hogares mexicanos están perdiendo en corrupción más de lo que gastamos en toda ciencia y tecnología en un año en el país. Tiene que haber una nueva legalidad en el país y desde luego tenemos que avanzar más en cuanto a una conciencia de respeto a la legalidad. Lo que sucede es que no se ha actuado, no se ha predicado con el ejemplo. Yo creo que la infracción a la ley, la más dañina, viene del poder público. Siempre ha venido del poder público y esto es lo que hace que se descomponga todo. Entonces tenemos que procurar actuar con rectitud. Una democracia perfecta, desde luego, tiene que haber respeto a la ley, tiene que haber un poder judicial absolutamente independiente y eficaz. Pero esa democracia perfecta, pues ya sabemos que no existe en ninguna parte. En América Latina nuestras democracias son imperfectas en gran parte, por eso que tú señalas, no hay un respeto a la ley. Hay que crear instituciones que se estén chequeando unas a otras. La ambición debe de ser contrarrestada con ambición, decía claramente Madison. Me parece que hoy tenemos un sistema en donde los políticos están chequeando los unos a los otros. La democracia hizo evidente la diversidad de México y su falta de acuerdos en cuestiones. La solución de tomar decisiones equivocadas no es la parada, no es la no decisión. La solución es tomar las decisiones correctas, las que se necesitan tomar para abolir la pobreza, para ser competitivos, para crear empleos. ¿Cómo se le hace desde fuera del gobierno y desde fuera de los partidos? Para forzarlos a que nos entreguen otro tipo de bienes, y no nos entreguen nada más el pleito, la falta de acuerdo, la no cooperación. Lo que entregan son elecciones y no elecciones. Nada más elecciones. Yo os invitaría a que no sigamos mirando como si México estuviera todavía en el partido donde la figura del presidente decidía para bien y para mal todo. Hoy estos sexenios no son de los presidentes. Cuando estábamos hablando de faltantes, que hemos pasado en el año 2000 a una democracia electoral que ha quedado ya confirmada y funcionando, a una democracia republicana con federalismo amplio, a una democracia con pleno goce de libertades, a veces bien ejercidas, a veces irresponsablemente ejercidas esas libertades. Y ahora el paso fundamental es pasar a una democracia eficaz, eficaz en términos sociales, en términos educativos, eficaz en no discriminación y sí a la inclusión, eficaz en resultados económicos. Ojalá lográramos como país dedicarnos a concentrarnos en el tema de productividad, elevar la calidad de la educación, elevar la calidad de la infraestructura, es decir, dedicarnos a todo lo que hace posible una mayor productividad, porque eso es lo que va a traer los salarios de verdad. En México tenemos finanzas públicas endebles, tenemos una recaudación tributaria, una base tributaria muy pequeña en relación con el producto, tenemos también una situación de gran evasión fiscal, que todos lo sabemos, y si el gobierno decidiera aumentar el gasto, aumentar el déficit, pues el efecto sería contraproducente. Ese es el gran punto, ese es el gran punto, que la otra vulnerabilidad que es la gran dependencia de los ingresos públicos de petróleo sigue siendo alto y de hecho ha aumentado, ¿no? Digamos, durante esta administración fueron al inicio del sector un poco más allá del 30% y están llegando al 40%. Hay un problema en la presión fiscal sobre Pemex y hay un saqueo o un secuestro de la caja por Hacienda, de la caja de Pemex por Hacienda, porque no confía en la eficacia de esta empresa. Pues es un saqueo abierto, Héctor, un saqueo que ninguna empresa en el mundo puede aguantar. Por eso podemos entender que, podemos ver que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. En este momento se está quitando a Pemex 110% de sus utilidades. Si a una empresa, cualquier empresa, no me importa si sea pública o privada, le quitas el 110% de sus utilidades, no le dejas dinero para inversión en mantenimiento, para inversión en exploración, simple y sencillamente no le dejas dinero. ¿Cómo es posible que este país esté sentado en esta gigantesca olla de petróleo en el Golfo de México, en las cuencas, en las costas, que tengamos tanto petróleo y no lo podamos extraer, no lo podamos utilizar como una palanca de desarrollo y competitividad? Entonces, lo mismo con el gas natural. Yo me pregunto, ¿cuál es la necedad? ¿A qué viene esta idea del monopolio del Estado sobre los recursos naturales? Regresamos con una visión de futuro en zona abierta. Capítulo final. En la fea más bella, Alicia la van a sorprender con su despedida de soltera. ¡No lo puedo creer, Alicia! ¡Estás emocionada! Y Marcia se quedará con los ojos cuadrados al ver a Tomasa. ¿Esa es tu suegra? La fea más bella este viernes. Forme parte del selecto grupo que se mantiene al tanto de lo que ocurre en las esferas de poder con la revista Poder y Negocios. Suscríbase por un año y reciba 26 ejemplares por solo 460 pesos. Además, le enviaremos en exclusiva el libro Swing. Suscríbase y manténgase al tanto de la economía de México y el mundo con la revista Poder y Negocios. Con el huracán llegó la destrucción, los saqueos y los robos. ¿Qué pasó, hijos? ¿Dónde andaban? Mira, papá, ¿lo que nos trajo el huracán? No, gracias. Ya tenemos uno. Ese radio es como tú. Ninguno de los dos sirve. En ese radio hay años de trabajo y recuerdos. ¿Y de qué te sirvió? Sigue siendo igual de pobre que ese radio. Abuelo, tu radio sintoniza algo que es sino dignidad. La dignidad es un valor único. Tenemos el valor o nos vale. Fundación Televisa Más de un millón de lectores diarios. Verificado. Ahora con más color, más páginas, más oportunidades para hacer negocio. Anúnciese en la prensa para que tenga mejores resultados en su negocio o en la venta de sus servicios. La prensa, el más efectivo. 52-28-89-47 El canal de las estrellas Son los sueños que despiertan emoción Con la fuerza de la vida, del canal El canal de las estrellas Nuestro canal Regresamos a Zona Abierta, capítulo final. Con algunas reflexiones sobre el futuro de este país De este país democrático ¿No se avizora ni remotamente una crisis del tipo 76, 1982 o 1995? No, de ninguna manera. Yo creo que eso está completamente descartado. Yo creo que ha habido varias cuestiones que han coadyuvado esto. Por un lado, desde la crisis de 1994 Se han tomado diferentes medidas, se han implementado diferentes políticas que le han eliminado muchas vulnerabilidades al país. Entre ellas el régimen de flotación, la independencia del Banco de México, el ordenamiento de las finanzas públicas, la gran diversificación de las exportaciones mexicanas. No, yo creo que estamos en una de las mejores situaciones relativamente. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones. Buenas o malas, las instituciones mexicanas existen. Es uno de los grandes éxitos de la revolución mexicana. México tiene instituciones. No, no va a empeorar. Tenemos que encontrar. O sea, tenemos que partir la premisa que la democracia implica ponernos de acuerdo y crear mayorías. Vamos a sentarnos a pensar todos cómo facilitamos este trabajo. En la no colaboración nadie gana. Ya el PAN fue oposición. Cuando no colaboró realmente no ganó. Ya el PRI fue oposición. No colaborar no le dio absolutamente nada. Yo creo que ha llegado la hora de que aprendamos de que colaborando podemos ganar todos. Y si planteamos los retos, creo que las convergencias son mucho mayores que las divergencias. Que no nos atrape el lenguaje. Que no nos atrape los eslogans. Y que todos nos escuchemos para construir una agenda como la que se comentó aquí, que realmente yo creo que es lo que el país necesita. Y no hay que confundir el ruido con las nueces. Ojalá tengamos muchos más nueces en el futuro y menos ruido del que estamos teniendo. Mucho de esto creo que es ruido y hay que ponerlo en su justa dimensión. Hay muchos faltantes. Hay muchos faltantes. Pero que no cunde el pesimismo, que es mi otra insistencia con los medios de comunicación y con los mexicanos y las mexicanas. Tenemos todo para ser exitosos. Que no andemos envidiando a otros que no andamos viendo en China lo que pensamos que no tenemos. Aquí tenemos todo para ser. Yo creo que es por idiosincrasia y por mentalidad del mexicano que somos muy dados a no reconocer abiertamente y si acaso a veces hasta exagerando lo que hacen los mismos mexicanos. Yo creo que eso es de muchísimo tiempo atrás. Lo entiendo, lo comprendo, pero me decepciona. Ya se está moviendo este país. Vamos saliendo de eso y vamos llegando a donde queremos llegar. Y no se puede juzgar la tendencia del país por lo que suceda en un año, en dos años o incluso en un sexenio. Por lo tanto yo creo que hay muchos motivos para que no haya desencanto entre los mexicanos. Porque yo creo que es evidente que los mexicanos tienen, tenéis un país mucho mejor que el que teníais hace un cuarto de siglo. Y ahora estoy optimista. Sé que el escenario de parto es mucho más difícil para Calderón, pero empiezo a ver un lenguaje político. Empiezo a ver negociaciones. A mí me parece México un país con una potencialidad gigantesca. Este es un país muy diverso y son muchos los mexicanos que tienen, imaginan el futuro de manera diferente. Gobernar es tener una idea del paisaje que usted quiere dibujar. Y el paisaje son claroscuros, acá un poco más rojo, acá tienen que poner unos colores más verdes. Gobernar es saber que ahora hay que colocar los colores verdes y mañana los rojos. Y lo importante es, cuando empieza a emerger el paisaje, el país lo va a apoyar y va a empezar a comprender. Esto fue Zona Abierta, capítulo final. Terminan aquí siete años y tres meses de transmisión. Trescientos setenta programas. Un suspiro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.